¡Estamos demasiado lejos del pueblo! ¡Los papás me van a matar! ¡Tenemos que volver ya! ¿Qué va? ¡Acepta más bien que tienes miedo! ¿O será que eres un peor y ya estás cansado? ¡Claro que no! ¿Qué tal está? ¿Yo cansado? ¿O será que te dio miedo la historia que nos contó la otra noche el viejo Ramiro? ¿Qué va? ¡Nada que ver! Todo el mundo sabe que esos son los cuentos. ¿Cómo? ¿Tú no crees en las sombras que se tratan a los niños en el Amazonas? ¡Ja, ja, ja! ¡Envíste a decir Bobadar! ¡Ayúdame a Ramiro! ¡Ayúdame a Ramiro! ¡Eh! ¿Viste eso? ¡Qué cosa! ¡Macha! ¡Cualquiera diría! ¡Cualquiera diría! ¿Qué? ¿Qué? ¡No sé! Parecían unas cinturitas en medio de las hojas. ¡Como si nos estuvieran observando! ¡Ya es hora de regresar! ¡No seas cobarde! ¡Vamos más bien echando que a dar rápido! Todavía falta para que se haga de noche. ¿Perdad? ¡No! Ahora me vas a escuchar y a obedecer. Si quieres podemos venir en otro momento. ¡Pero ahora nos regresamos ya! ¡Tiene miedo, Isidro! ¡Tiene miedo! ¡Deja de hacer huecas que la canoa se va a voltear! ¿Tú? ¡Más bien! ¡Mira por dónde está volteando! ¡Tonto! ¡Nos está llevando directo hacia un rápido! ¡Enteresa! ¡Los corrientes están demasiado fuertes! ¡No puedo decir nada! ¡Nos vamos a chupar con tres atrasas! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Apára de mí! ¡Apára de mí! ¡Aaah! ¡Ydísidio! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué fue? ¿Lo que me pasó? ¿Lo que me pasó? ¡Bernarda! ¡Nadie me oye! ¡Nadie me puede oír! ¡Por favor, Bernarda! ¡Contéstame! ¿Dónde te escondiste? Podría estar en cualquier lugar ¡Tan grande todo esto y tan oscuro! ¡Bueno, ya! ¡No es hora de la mente! ¡Bernarda estaría muy desafiado! ¡Bernarda! ¡Aquí no hay más de agua! ¡Agua y agua! ¿Y ese silencio? ¡Si no! ¡Si no! ¡Si no! ¡Si no! ¡Mi niño! ¡No yo! ¡Si no! ¿Y ahora además estoy escuchando voces? ¡Ja, ja, ja! ¡Ven conmigo, mi niño! ¡Tu amiga ya no está aquí! ¡Tu amiga abrió las puertas de otros lugares, de otros mundos en los que te está esperando! ¡Fíjame! ¡Lo que me faltaba! ¡Ponde el fin que hable! ¡No puede ser! ¡Bernarda! ¡No tengas miedo, mi niño! ¡Voy a llevarte hasta la derecha! ¡Isidro, mi niño! ¡Abra tu espíritu a la magia de la Amazonas! ¡Ella será tu guía y te llevará hasta la derecha! ¿De verdad quieres encontrarla, no es cierto? ¿Qué pregunta es esa? ¡Claro que soy! ¡Entonces! ¡Toma algo! ¡Lleva tus amores! ¡Y otra cosa! ¡Abráctame! 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 ¡Gracias! ¡Abráctame! ¡En eléct piano la Allá, allá, mira, en el fondo, el collar de Bernarda Estoy seguro, tenemos que ir ¿Es a ella o es a su collar lo que están buscando? ¿Qué pregunta es esa a ella? Entonces no dejes que los espíritus extravíen estas profundidades Bernarda está mucho más allá de las aguas de la razón ¿Cómo así? Abre tu espíritu Acuéntate siempre Abre tu espíritu Nuestros ríos se separan aquí, Isidro En el centro de la maloca de los guardianes de la selva Encontrarás la respuesta a todas tus preguntas Tú me dijiste que me ibas a llevar a Bernarda Y eso es justamente lo que hice Ven niño, ven Hacia aquí, para acá, Isidro Hacia aquí, pues Vean Lugar sagrado Sagrado, sagrado En medio de la selva En el vientre Ahí le van a mostrar el camino para llegar a Bernarda Señor Dígame ¿Dónde está ella? Se lo suplico ¿Usted sabe dónde está? No sea impaciente niño, Isidro Que eso no es bueno Escuche mejor lo que le digan los árboles mayores Las cascadas en su caída Mire bien la tierra que se levanta Pregúntele a las nubes indignitas de golpe Disculpe, mi amor Pero no le estoy entendiendo nada de nada Yo tengo que ver todo eso con Bernarda ¿No siente la fuerza niño, Isidro? La energía de pensamiento que hay en toda la selva Escuche Isidro Ahí es donde está la fuente de todo el saber Para que pueda ser como nosotros Miremos el hilo invisible que hay entre el hombre y la naturaleza No debimos venir con Bernarda a la más cruz ¿Me voy a decir en fin dónde está ella? Ya se lo diré niño, Isidro Pero como el joven no escucha Pues siendo así Me tocará ir a mí mismo a buscarlo Guárdese bien esto en la cabeza niño, Isidro Si se vuelve uno solo y uno mismo Con todo lo que nos rodea Entonces Podrá ver más allá de lo visible El espacio y el tiempo No tendrán fronteras Y podrá manejarnos a su andor ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Este debe ser un lugar sagrado Y todas esas pinturas Deben estar ahí hace miles de años O hasta más Pero... Pero ¿y esa de ahí? No, imposible Pues nada Parecería como grabada en la piedra ¿Cuál es el que he visto en la cabeza que me hicieron? Si se vuelve uno solo y uno mismo Con todo lo que lo rodea Entonces podrá ver más allá de lo que sigue El espacio y el tiempo no tendrán fronteras Y podrá manejarlos a su actor ¿Pero qué? Oigan, pero ¿qué es lo que me está pasando? Montese mi espalda Que se vea que ya es hora de ir donde estoy en plan Usted, usted de casualidad sabe dónde está Bernarda Todos nosotros lo sabemos ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora, trata. Oye, oye, no te vayas, no me dejes solo, no me dijiste nada sobre mi marca. Ayer te dijo que estabas solo, niño. Miren, señor condor, estoy volando. ¿Para dónde me llevas? Estamos demasiado lejos. ¿Cuál es el que ves tú en la cabeza, ni dulce? Si se vuelve uno solo y uno mismo con todo lo que lo rodea, entonces podrá ver más allá del trasero. Si, el espacio y el tiempo no tendrán fronteras, podrá avanzarnos hasta todo. Ya, señor condor, vea, vea, allí está Bernarda. Estoy seguro de que está ya abajo, corriendo. ¡Apure, señor condor! ¡Apure! ¡Vale con todas mis alas y las tenemos que alcanzar! ¿Te parece, Isidro, muy extraño poder ver el mundo así, desde tan arriba? ¿De verdad que es raro? Pensa que siempre, hace lo que pase, el mundo te jala hacia él. ¿Raro, no? ¡Vale con todas mis alas y las tenemos que alcanzar!